La presidenta de la Junta Política y de Gobierno de la Cámara de Diputados, Hortensia Figueroa Peralta, hizo un llamado público a sus homólogos a evitar que el clima electoral les impida cumplir con la glosa del informe de gobierno que rendirá el gobernador Marco Adame Castillo, correspondiente al ejercicio fiscal 2011. Yo esperaría, dice la diputada, que a pesar del ánimo electoral y que ha sesgado las actividades del Congreso, haya voluntad de los diputados de revisar con responsabilidad esta información y hacer las observaciones necesarias. El llamado de la presidenta de la Junta Política y de Gobierno surge desde ahora para evitar que la Cámara de Diputados incurra en la misma omisión que el año pasado, en el cual simplemente los legisladores locales no realizaron el análisis de la glosa del informe correspondiente al año 2010. La diputada Figueroa Peralta señaló que en este año 2012 hay la necesidad de revisar rubros importantes del gobierno del Estado en los que fue invertido el presupuesto y también deberá confirmarse que se cumplieron las expectativas generadas por el Ejecutivo del Estado. Por ello, confió en que los 30 diputados locales estén en el ánimo de atender la glosa del quinto informe del gobernador Marco Adame Castillo, a pesar de que en estos momentos el tema electoral acapara la agenda. De acuerdo con el artículo 33 de la Constitución Política del Estado, el gobernador deberá turnar a más tardar el 15 de febrero su quinto informe de labores a la Cámara de Diputados. Para Noticieros El Regional, Minerva Delgado.